Unas 50 estudiantes de diferentes colegios de Pérez Celedón participaron en el Encuentro Regional de Mujeres de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional. La actividad es promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en coordinación con diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación Pública. En el caso del Cantón se contó con el apoyo del Colegio Científico y la Asesoría de Ciencias. Es un programa vocacional que trabajamos con otras instituciones, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la Comisión de Género, también con el INA, el INAMU, la OEI, INTEL y otras que se nos han ido uniendo algunos asesorías regionales. Bien, actualmente tenemos 50 estudiantes de diferentes centros educativos de la región y también tenemos 10 estudiantes del Colegio Científico que son las que van a dar algunas charlas o talleres sobre robótica y sobre ciencia a las diferentes participantes. Este encuentro tiene como objetivo lograr un acercamiento de las jóvenes con la ciencia y la tecnología. Para las participantes esta es una buena oportunidad para conocer más sobre el tema. Parece que es una forma de enseñarle a todas las compañeras que la ingeniería no es para hombres, que arriesgarse está bien también. Y fue una muy buena oportunidad que nos brindó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones junto con otras organizaciones. Súper lindo, demasiado interesante la verdad y nos convocaron del bachillerato internacional, el profesor de ciencias del colegio. ¿Le gustaría ser alguna ingeniería? Estoy en eso todavía, pero sí, la verdad es que sí, es muy interesante. Me gustaría romper los estereotipos, como dice ella. En este espacio las estudiantes tienen la oportunidad de compartir con ingenieros de la empresa Intel, quienes de forma voluntaria realizan diversos talleres para la demostración de aplicaciones de ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica en la elaboración de los robots. Sabemos que la ciencia y la tecnología son factores sumamente importantes, pero no tenemos la cantidad de personas que puedan competir para los puestos que hay en esas áreas. Esto significa que tenemos un déficit de aproximadamente 5.000 personas y no, en las proyecciones que tenemos, no podemos alcanzar las cestas si sigue este ritmo. Necesitamos más mujeres también para lograr más innovación, necesitamos más pensamiento diverso, necesitamos que las mujeres con sus necesidades se apropien de este espacio también para que la tecnología y la ciencia puedan evolucionar hacia el futuro. En realidad la situación con las carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología han sido poco promovidas y todavía más la situación de género, en donde ha habido una limitación para que las mujeres participen en estas carreras. Sabemos que el porcentaje de graduados en este tipo de carreras no son tan altos. Entonces esto justamente lo que busca es eso, es disminuir la brecha, tanto en la parte de ciencia y tecnología, como en la situación de género para promover entre las mujeres las opciones de ingresar a este tipo de carreras. La idea es que esos encuentros permitan que poco a poco más mujeres decidan estudiar carreras científicas y tecnológicas, campos de suma importancia para el desarrollo del país.